Muy buenos días, estamos comenzando este jueves con excelentes condiciones meteorológicas sobre la provincia del Chaco y en una importante zona de nuestro país. Vamos a compartir con todos ustedes cómo van a continuar las condiciones del tiempo y vamos a comenzar nuestro informe repasando el mapa de peligrosidad de incendios para ver cuál es la situación que esperamos para este día. Como podemos ver en pantalla, esperamos que las condiciones se mantengan todavía en la franja centro-oeste de Chaco con valores de peligrosidad extrema y el resto de la provincia con valores altos. El resto de la región NEA con indicadores de tipo alto y moderados ya en la parte sur de la región. Vamos a repasar la imagen satelital para ver cuál es la situación de los principales sistemas nubosos a esta hora de la mañana y ahí podemos observar que, bueno, lo que les decía al principio del informe, excelentes condiciones meteorológicas, fíjense cómo tenemos un sistema de alta presión que está dando lugar a condiciones estables atmosféricamente y tenemos en general buen tiempo en superficie con cielo despejado a algo nublado. Pero en la zona patagónica tenemos el desarrollo de un frente frío, este frente frío que continúa generando actividades sobre esta región, pero en general y volviendo a nuestra provincia del Chaco, condiciones de tiempo bueno con cielo despejado a algo nublado sobre la zona centro de la provincia. Vamos a ver el pronóstico para la ciudad de resistencia y hoy esperamos una jornada de buenas condiciones meteorológicas, no se esperan precipitaciones, se vienen varios días de buen tiempo, así que hay que aprovecharlo porque en general hoy va a ser una jornada con cielo despejado prácticamente a lo largo de todo este día jueves con cielo mayormente despejado, pero las temperaturas un poco más templadas con valores levemente por debajo de lo normal para lo que es la época del año, pero en general mucho más agradable el ambiente y hoy esperamos una máxima de 23 grados sobre la ciudad de resistencia. ¿Y qué va a pasar en la provincia del Chaco? También condiciones de buen tiempo, si bien sobre esta zona, la franja centro-oeste tenemos algo de nubosidad a esta hora de la mañana, pero en general se espera que las condiciones del tiempo se mantengan con cielo mayormente despejado, algo nublado y fíjense como la temperatura mucho más moderada, apenas una máxima de 25 grados para la jornada del día de hoy y el viento que se va a presentar del cuadrante sur-sudeste. Vamos ahora a repasar el extendido para la ciudad de resistencia para ver cómo va a continuar, lo que resta de la semana y ya de cara al fin de semana. Bueno, te lo venía diciendo también que esperamos condiciones de buen tiempo y te lo anticipaba recién que se vienen varios días con buenas condiciones meteorológicas y eso refleja nuestra placa. Fíjense que mañana viernes vamos a tener condiciones de cielo mayormente despejado, algo nublado, una máxima de 23 grados y mínimas que van a estar en el orden de los 9, entre 9 y 10 grados, así que van a ser amaneceres frescos y tardes bastante agradables y hacia el fin de semana muy buenas condiciones meteorológicas, pero también te lo veníamos anticipando que vamos a tener un leve y moderado incremento de las temperaturas, principalmente las máximas y el fin de semana esperamos valores entre 26 y 27 grados. Que tengan un excelente mañana y nosotros como siempre seguimos acá con más información. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!